Revolucionarios Él sabe que lo de las zorras no fue un atendado terrorista Él condena las actitudes racistas Él lo que publica los diarios y las revistas Prefiere buenos libros, bibliotecas y revistas Usa las especias que me gustan en la cocina Sabe perfectamente que es un santo contamina Todo esto me enamora y mi amor no se difumina Él sabe que a los niños le caen bombas en palestina Quiero que nos enredemos en largas conversaciones Que hablemos de las galaxias y porque en el cielo hay drones Quiero que queden expuestas nuestras mentes y corazones Quiero que enroles la guispa que relaje las tensiones Porque él sabe que es el África, la tierra sagrada Ve posibilidades donde nadie ve nada Porque este es un lema y también es mi lema Cuenta tus bendiciones y no cuentes tus problemas No, no, no es necesario, no Pensalo bien, yeah Dice No es necesario, famoso ni millonario No es necesario, pero suma si es de barrio Si es necesario y prioritario Que sea inteligente, que sea revolucionario No es necesario, famoso ni millonario No es necesario, pero suma si es de barrio Es necesario y prioritario Que sea inteligente, ey Me gusta la música que tiene pa' compartir Que no lo ciegue el dinero aunque lo sepa conseguir Si él está pa' mí, es más que suficiente Si trae estilo propio y una mente yo Diga que olvide que merece un mejor flor Que me sere, que me acribe, que sea real motor Que tus ojos brillen fuerte cuando lo miremos Que su amor me guste siempre, un abrazo eterno Y uno está siendo un marido que es malo No need no faith to get malo Rasta la evolución, I'll give you malo Gasta la evolución, I'll give you malo No need no money to get malo No need no faith to get malo Rasta la evolución, I'll give you malo Gasta la evolución, I'll give you malo No es necesario famosón y millonario, no es necesario pero suma si es de barrio Si es necesario y prioritario, que sea inteligente, que sea revolucionario No es necesario famosón y millonario, no es necesario pero suma si es de barrio Si es necesario y prioritario, que sea inteligente, que sea revolucionario Saludos también para la gente de Estados Unidos, Canadá y mis amigos de España Ecuador